BELLIN Yo mato al más grande y también a la materia gris A la materia gris, a la materia gris Comedia, tu mundo es gris Tú no tienes materia Y en realidad yo te gano porque conmigo converso Si tienes una materia, pero está de refuerzo Está de refuerzo Tú has gastado en esto más que en tu almuerzo Entonces, hermano, contigo yo como converso Lo tuyo son intentos, lo mío es esfuerzo Ese esfuerzo, ese esfuerzo Si buscas lo coherente, te apoyo Porque yo apoyo a mi gente Me gasto en esto lo suficiente Tú llenas tu barriga, yo lleno mi mente ¿Qué te interesa que llene mi barriga? Llenamos algo para evitar la fatiga Él no llena nada y es por eso que se intriga Me enseñaron que se le da comida hasta la más chiquita hormiga Hasta la más chiquita hormiga Pero no le puedes dar comida si tiene gula Espera que ella te pida Ey, se rapea con la vida Rapero de sativa Rima y se le olvida Espero que la hormiga me olvida Al mango cualquiera, su traje no lo activa Este no lo sabe porque no tiene una mente selectiva Yo le digo a la hormiga si quiere más vida Más vida, más vida ¿Cómo que no lo activo de MC? El traje lo activo porque soy buen MC La masa te la convierto aquí Tú me llamas a mí, activo el traje Llamas, ven a mí Esa ha sido repetida Conche tu vida, cambia de rima, cambia de vida Lo peor es que ha sido la misma salida No me quiero pregúntale a veinte movidas Tienes razón, tienes razón, chamo, todos estamos activos Todos lavamos colectivos Todos lavamos colectivos Ellos no lo saben porque su saneamiento es solamente selectivo Su saneamiento no es así, yo tengo pensamiento más persuasivo Más persuasivo, daga, cago en la daga ¿Sabes qué digo? Ey, es que yo vengo lativo Tengo la vida, la vida la pido, disculpa la pena Yo vengo y te intrigo Pero igualito, me me descapito Porque yo te mato con soga Soy de animal, soga bonito Haga lo que haga Haga lo que haga, solamente te la caga El like es para John Cena Pero el pulgar ha sido de un maga Oh, tú no lo sabes Yo no soy ser, pero tengo una saga Es que me enseñaron que no hay malos patrones Solo hay malas palabras Ey, sí Es que no puedes clavarla Tienes el dedo de un maga Yo tengo el dedo de triple H Ey, golpea la caga Pero tú tienes la caga Ya parezco lebro un poco como se clava Ey, te saco ventaja Cuidado si te trabas Yo no soy triple H Un peri ring Te mando para paches Este no sabe Como John Cena Te dejo como mapache Yo puedo ser como un maga Porque le doy mi poder a los guaches Este no es como un maga Está esperando que un gordo se lo cache Un gordo se lo cache Ey, oye fíjate homie Que yo vengo Moro Caleta Caleta, Montana Tony Ey, si tú quieres ganarme Ey, tú no sabes mi homie Ey, porque tú eres un maga Yo tengo un cel Pásame rolling Pásame rolling Pásame la forma que me siento Broly Yo he venido soli Pero en el camino me he hecho soli Este no lo sabe hermano Porque era venido solo por un COVID En cambio yo he venido Porque me dijeron que ella clasificó un COVID ¿Casificó COVID? Sí, el vino con su soli Pero no traigan su mujer Porque en el juego parece su soli Yo le clavo y te amago rapero Ey, soy yo mi Ey, me la clavo a los COVID Mato a este junkie Rappego a los junkies Dale Tienes razón el cabrón Aparece mi soli Pero en mi foto dice Dirty tiene hambre soli Esto no lo sabe Yo soy verde por la pariguana No por broli Y por la esperanza Que un día le he depositado a mi soli Dale, aquí vamos A tú, soli, molli Ey, oye pásame la molli Que yo tengo hambre soli Soy venezolano Tengo hambre soli Te clavo, sí Y me la celebran Y te des capito Y te gano que entrí Encima con pasito ¡Bien, papá! ¡Cuáles son las palmas! ¡Vale! ¡Cuáles son las palmas! ¡Bien, bien, bien! Aquí conoceremos al tercer Clasificado a la final nacional de B-09 ¡Yeah! ¡Cuáles son las palmas para J.C.B. ¡Cuáles son las palmas para J.C.B. ¡Cuáles son las palmas para J.C.B. ¡Pusición a la puerta de 3, 2, 1! ¡Ven, bien, 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 bien! Hermano, un aplauso para que estos videocons no es el mismo ¡Un aplauso! ¡Un aplauso!